No queremos que nos diga nada, queremos irnos ya a casa Por favor, bueno, 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 muy bien, esa pregunta va a ser para Andrea Andrea, necesito que me digas cuáles son los seis continentes del mundo A ver, uno es Asia, otro es Europa, otro es Latinoamérica, el otro es Sudamérica No, ya lo ha regalado, ya lo ha regalado No, ya lo ha regalado, ya lo ha regalado Repruébelo, repruébelo Repruébelo, repruébelo Le tocó a Mora, a ver Mora, dime los seis continentes del mundo Eh, mi casa, tu casa, la casa No, muy mal, muy mal, muy mal A ver Epic, a ver Epic, dime los seis continentes Ok, 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 el Nether, el N, el Overworld No, no, muy mal El desierto, la sabana, ¿no? Sí, es lo mismo Pero ya te dije que yo me lo sabía, profesor, otra oportunidad Oye, a ver, a ver, a ver otra vez, André A ver, a ver, si no me equivoco es Asia, Oceanía Si no, seguro Perú Perú América México África Antártida Argentina Eso, cumple Eso, cumple Oye, André Ahora sí, ya son líderes Váyanse, váyanse, váyanse ya Adiós 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 Oye, André, me parece que sabes más que tu... Que tu queridísimo hermano, épica Oye, Mora, Mora, sube Estudiaba historia, bro Estudiaba historia, bro Mora, sube, sube, por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser No puedo ni caminar, Mora Ya me lo enteré Ese es otro video Muevanse Vámonos Muevanse Muevanse Se muere No, ya se muere Espérate, espérate Vámonos ¿Sabes? ¿Saben también de qué son, chicos? ¡Un raro de like! ¿Cuántos like para este video? ¡Un millón de like! No, mentira ¡Hala! ¡Oh, no! Uno más realista, André Uno más realista ¡Tres mil likes para este video! ¡Vamos! Así que, chicos, no te olviden de dejar tu like Y suscríbete a la palabra del día de hoy Es adopción Y les daré un corazoncito Bueno, ya vámonos a casa, chicos ¡Atropellan, atropellan! ¡André, André, André! ¡Se quedó, se quedó! ¡Eh, eh! ¡Se quede! ¡Se ha largado! ¡A ver! Bueno, André, un gusto ¡Adiós! Recuerden que en dos minutos El cielo, Diosito, nos va a mandar lejos ¡Aaah! 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 ¡Ey, Mora! ¡Ey, Mora! ¡Mora, ¿me escuchas? ¿De dónde, de dónde? ¡Mora! ¡Soy yo, el Mago Tindero! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡¿Cómo se te escucha tan nítido desde tan lejos de ti?! ¡Hola! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Mora! ¡Ven para acá! ¡Ay, ya estoy yendo! ¡¿Qué pasa, Mago Tindero? ¡Estaba a punto de entrar a mi casa! ¡Es mi magia, es mi magia! ¡Por eso me escucha tan cerca! ¡Ah, ya! ¿Qué pasa, Mago Tindero? ¡Que tengo que ir a hacer mis tareas! ¡Que hoy me han dejado muchas clases de tareas! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Quieres ver algo espectacular? Eh, depende. ¿Es dinero? No, es una poción muy, pero muy mágica. Bueno, siempre tienes pociones mágicas, pero si vas a hacer pociones que me van a trollear, no quiero, ¿sabes? Pero esta es muy mágica. Ah, bueno, pero me la vas a regalar porque yo no tengo dinero, nomás te aviso, ¿ah? Sí, no te preocupes, te la regalo. Agárrala, está en el tercer cajón. A ver, en el tercer cajón. No, en el tercer, en el segundo, Mago. Ah, perdón, mucha magia en mi cabeza. Ok, bueno, está bien. Sí, ya. Uy, dice. Seguro que esta dice poción de amor, ¿no te habrás equivocado? Eh, eh, busca los otros cajones, por favor. No, me llevo eso, no pasa nada. Bueno, adiós, adiós. Debe significar otra cosa. Ay, tiene una poción, pero dice que no es de amor, entonces quizás sea una poción que está rara y que se llame amor, pero significa otra cosa. Ay, no sé, chicos, no la aprobamos. Si se han suscrito en este momento y han dejado su like, nos la tiramos y vemos qué ocurre. ¡Vamos! Ay, no, ahí decía poción de amor, esto no es una poción de amor. ¿Por qué está chiquita? ¿Qué está pasando? Ay, tengo hambre, tengo hambre, pero no sé cocinarme nada. No, no llego, no llego ni siquiera ahí arriba, está muy alto. Ay, ¿qué está pasando? ¿Por qué soy bebé? No entiendo nada. Gatitos, gatitos, a ver, me siento aquí porque esto es chiquita y quiero ver gatitos. Gatitos, miren, qué bonitos esos gatitos, qué cosita preciosa. Ay, cómo se está comiendo la colita, mira, 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 cómo se está comiendo la colita, cosita hermosa. ¡Mora! No hay comida. ¡Mora! Eh, piqué, 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 comida, 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 comida. ¡Dame comida! Eh, niña, niña, te llama a tu mamá, por favor, llama a tu mamá, sí, dile que lo estoy buscando. Pero yo soy Mora. ¿No eres Mora? ¿Qué dices? Ya no digas tonterías, llama a tu mamá, por favor. Soy Mora, soy Mora, comida, 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 comida. ¿Qué le pasa a esa niña? Oye, llama a Mora, por favor, que tenemos que hacer tareas juntos. ¡Yo soy Mora! Mira, no lees que aquí dice Mora. Sí, pero Mora es adulta y grande Tú eres una niña Es que el mago tiene un metido Una poción, bueno, me dio una poción de amor Y al fin no era una poción de amor Me convirtió en bebé Ay, no puedo creerlo Mora, ¿por qué te tomas ese tipo de pociones? Me das comida, me das comida Tengo una cubeta vacía, ¿te sirve? No Me quiero ir al baño, me cambié su parte Toma una cubeta, te la doy para eso también Pero no, quiero comida Escúchame, escúchame Mora Hagamos algo sencillo, voy a buscarte padres ¿Ok? No queda de otra ¿Por qué? ¿Por qué no me puedes cuidar tú? ¿Acaso no me puedes dar de comer tú? ¿No puedes jugar conmigo? ¿No puedes ayudarme a cuidar? No, 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 no puedo Estoy ocupado, vamos a buscar Alguien que tiene muchas ganas de cuidar a la gente Aquí, aquí, aquí Tranquila, aquí, aquí Aquí está la persona adecuada, Mora ¿Quién vive aquí? Acá viene mi hermano, él es bastante responsable Vete a cuidar Está bien responsable que tiene la puerta abierta porque le roben todo, ¿no? No, ahí, algo para ahí Ahí viene, que está, mira Ay, Dios mío, mi corazón Pensé que me iban a robar Eh, Andrea, te resulta bonita Eh, eh, pero What? Eh, 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 eh Eh, niña Niña ¿Qué pasó? Niña, mi sillón Devuélveme el sofá No, 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 no Pero para eso la traes Pero para eso la traes Mora, tranquila, tranquila No, estoy escondida No, estoy escondida ¿Para eso la traes? No, olvídalo Mora, ven, va a otro lado Vete, vete, vete Vete, mojosa Me llevo tus cosas, me llevo tus cosas Llévate, tengo dinero Me puedo comprar otra Adiós Adiós, niña, adiós Llorón, toma una cubeta Para que hagas popó El epic dice que puedes Hacerte popó Ayó Vámonos Morita, la verdad Pensé que mi hermano No estaría en casa Ya, morita, tranquila Si me sigues agarrando el timón Vamos a irnos al agua Cuidado No, no, no Te vamos a morir Cuidado Morita, ¿dónde vas? ¿De cuándo está esta pista? Gracias, por fin Por fin Tenemos un acceso directo Por fin Ya dije que deje su like y se suscriba Sí, sí, ya, escúchame Ven, vamos a buscar a Marito rápido Espero que esté en su casa Marito va a ser mi nuevo papá Marito Marito No, no, no puedes entrar Deja su juguete No La meta Marito Yo se lo regalé No se lo robes ¿Qué haces? Mira, hay un paro ¿Qué es eso? Dejó su tele prendida, morita Pero ya Escúchame Marito ¿Qué pasó? Tenemos que irnos No está en casa No podemos estar moviendo sus cosas No Marito Marito Marito, tienes que parar ya Por favor Pero, ¿por qué? Marito no está ¿Qué? No, eh ¿Por qué no está acá? ¿Eh? ¿Pero qué estamos haciendo acá? ¿Qué pasó? Marito Marito Te suplico Te suplico Llévate a esta niña Por favor Te lo suplico ¿A qué niña? ¿A qué niña? ¡Esa niña! Marito ¿Esa niña? Pero Eh Marito 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 no hay no marito no puede ser tal vez cuando crezcas pero ahorita no oye papá ya que vas a ser mi nuevo papá me podrías comprar un dulce escúchame olvida todo eso vengo mi última opción mi única salvación es que dagan y nacho te adopten ok así que bueno bueno si yo estoy limpiando el carro escucha me necesito urgentemente que adopten a esta niña está sin hogar pero se parece mucho a dar pero se porta bien es que no queremos una niña mal criada es muy es muy correcto se porta bien sabe todos sus modales nos vemos bueno bueno ven niña ven niña pásenle adelante por fin tengo papá siempre quise no 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 me equivoqué Golpea sin cesar, sin ti alguno Mi culpa, mi culpa ¿Qué más quieres, hija mía? Quiero, quiero, quiero Eh, 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 un biberón Un biberón, quiero leche De un biberón, de un biberón No, pero ¿dónde se con un biberón ahora? No tengo idea, yo tampoco sé Un peluche, un peluche para jugar también con él Todo eso, todo eso, todo eso No, esto no me sirve No me sirve No, por favor ¿Cómo que no te sirve? Peluche, conejito No, no, acá tengo un peluche mejor Toma este peluche No, 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 no Me siento, ya, está bien, está bien Me hiciste acordar que mi amigo Andrés De verdad va a tener un cast muy feo Pero muy feo en sus videos Mira, mira, mira ese peluche Sí, sí, no, un peluche bonito, ¿verdad? Sí, un peluche bonito ¿Qué más quieres, qué más quieres, qué más quieres Quiero, quiero un postre, un postre, un postre Rápido, rápido, rápido Un postre, no, 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 no puede ser Nacho, ¿qué hacemos con ella, Nacho? Me da mucho miedo No tengo idea Ten, 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 ten Mira, ¿cómo te sirve? El lado está, estoy enferma Pero no le importa Mira, 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 mira Chicos Ay, no puede ser ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Mira, 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 mira Para ti, para ti Mira Cuántos Mira, qué bonito ¿Saben que me llevo todo a su cuarto esto? Porque estoy harta de ser bebé No, 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 no Chicos, ya, Nacho Me adoptaron en Minecraft Y soy un desastre en su casa ¡No! No! ¡Gracias!